Ocampo, jefe de bomberos de Cutralcó. Bueno, están en un incendio de una vivienda. Comentanos un poquito qué pasó. Buen día. Bueno, aproximadamente hace una hora, 12 y cuarto aproximadamente, si mal no recuerdo, recibimos el llamado por un incendio en calle Misiones, barrio Cooperativa. Una vivienda sería de madera, como está en tipo cabaña. Las pérdidas fueron totales. Están trabajando cinco dotaciones de Cutralcó, con una persona de 18 o 20 bomberos. Bueno, ¿esta vivienda era de madera? ¿Por eso el fuego tan intenso de la misma? Sí, al ser de madera, tipo cabaña o troncos, es un combustible que genera gran temperatura y se proponió rápidamente. Aparte de la vivienda, fueron dos vehículos que están bajo la cabaña, bajo la estructura, porque se derrumbó. Y, además, bueno, debemos lamentar la pérdida de cuatro mascotas. Todo se lo encontramos. Bien, ¿hay alguna vivienda afectada de los vecinos? Directamente afectada, no, porque no estaba sobre medianera. Pero sí sufrieron las temperaturas, vamos a la construcción que está al lado. ¿Habían moradores al arriba de los bomberos? No lo vi, pero por comentario de los vecinos, sí fue trasladado al hospital y por detalle. Bueno, únicamente entonces daños estructurales totales. Daños materiales, sí, totales, tanto en la vivienda como en los dos vehículos y, bueno, la pérdida lamentablemente de las mascotas. Gracias, Adrián.